¡Qué bueno que continúan con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con Temístocles Montaz, actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Fue pasado presidente interino, también pasado ministro de Economía y fue uno de los primeros imputados en el caso Odebrecht. No quedó en esta etapa final, pero sí estuvo incluso guardando prisión en la cárcel de Najayo. Sobre muchos temas, vamos a hablar con Temístocles Montaz en esta entrevista del día de hoy. Encantado, encantado de estar con ustedes. Buenos días, ingeniero. En efecto, son demasiados temas y demasiados temas que lo tocan ustedes directamente. Entonces, vamos a por el más reciente, la Junta Central Electoral y está recordatorio de que los partidos políticos y sus precandidatos tienen prohibido en este momento hacer proselitismo. Y en el caso de su partido, ya desde hace varios meses el Comité Político les abrió la puerta a sus aspirantes a que comenzaran a trabajar. Y ya los tenemos algunos incluso haciendo reuniones, haciendo lo que algunos consideran proselitismo. ¿Cuál es su opinión sobre la Junta Central Electoral y lo que están haciendo sus compañeros del partido? Mire, al salir del programa, voy a una reunión convocada por el presidente del partido y el secretario general con los precandidatos. Está convocada para las 9 de la mañana, de manera que yo salgo de aquí para esa reunión. Y con toda seguridad que el tema que vamos a abordar en esa reunión es el tema de la decisión de la Junta Central Electoral sobre el tema de la campaña. Sin lugar a dudas, como ustedes muy bien señalaron en los comentarios que hicieron, el partido de la liberación dominicana le autorizó a los compañeros que estuvieran interesados en buscar la candidatura presidencial, que se movilizaran a lo interno del partido, que entraran en contacto con la militancia del partido para dar a conocer sus aspiraciones. Nunca pensando, obviamente, en que se generara un proceso, inclusive de pre-campaña de tiempo. Por eso, como muy bien tú señalabas, ustedes no van a encontrar vallas en la calle, no van a encontrar anuncios en la televisión. Y, obviamente, dado el hecho de que esa fue la motivación del comité político, entren en contacto con los compañeros, díganles que ustedes tienen sus admiraciones. La intención ahora es un poco ver qué es lo que la Junta está planteando y sobre esas veces vamos a fijar una posición, posiblemente a media mañana de hoy. Y es que el PLD está tan mal que tiene que empezar a promover sus candidatos tan a destiempo. Faltan tres años. Yo creo que lo que ha pesado en esta decisión, que obviamente no fue adoptada unanimidad en el comité político. Hay miembros del comité político que entendieron que no era prudente, inclusive dejar, se entendía que era correcto que no utilizáramos este año para eso. Pero, al final, la mayoría predominó y se entendió que se le dejara la oportunidad de entrar en contacto. Pero, ¿por qué? Bueno, yo le diría que aquí viene el tema de la lógica de la política. O sea, se entiende que Luis Abinadel va a ser el candidato del PRM, que ya es el candidato del PRM. Y que Leónel Fernández va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ya es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ustedes no han visto en la Fuerza del Pueblo a nadie que diga que va a pirar a ser candidato porque ese es un partido de Leónel. Todo el mundo sabe que es el partido de Leónel Fernández, que lo compró. Pero, por tanto, el problema para nosotros era la reflexión que se hacía al interior del comité político y fue, bueno, pues nosotros no tenemos candidatos. Mientras esa situación ocurre, dentro de la dirección, dentro de la militancia del partido, bueno, ¿a quién es que vamos a promover? ¿A quién a qué vamos a llevar? Y por eso, ante esa situación, ante el hecho real de que Leónel será el candidato de la Fuerza del Pueblo, Abinadel será el candidato del PRM, se entendió que era prudente que se fuera generando. Que sintieron que les llevaban ventaja. Claro, claro. Entonces, por esa razón, se comenzó. Entonces, yo le diría, nosotros tenemos ahora que ver qué fue lo que la Junta, al final, qué es lo que está planteando en términos concretos de la Junta. Y sobre esa base, yo creo que a media mañana vamos a fijar posición. Ustedes ahora, hay quienes dicen, están pasando por la peor crisis de su fundación, con un presidente de la República, cuyos hermanos están detenidos, involucrados por el Ministerio Público, los acusa por actos de corrupción, no tienen un candidato todavía definido, cuando usted ya lo dice, otros partidos ya los tienen, y como colmo, varios de sus, muchos de sus militantes se han fugado, se han ido a la Fuerza del Pueblo, incluidos legisladores. ¿Cómo evalúa usted, que fue presidente interino y vicepresidente del partido, toda esta crisis que está viviendo esa organización? No, mire, yo diría que para nosotros, yo creo que el tema de la depuración del partido es positivo, que el partido se depure. Porque yo, cuando yo evalúo el PLD, yo veo dos momentos. El momento previo a la apertura de la organización, el momento en que el partido se masificó, rompió lo que había sido la etapa, digamos, de desarrollo y de fortalecimiento del partido de la liberación dominicana. Permítanme hablar un poquito sobre esto, para que entiendan por qué yo estoy hablando de que ahora tenemos la oportunidad de volver a retomar el camino que habíamos abandonado. El PLD encantó a este país, porque era un partido disciplinado, organizado, con posiciones políticas muy claras. Hasta el punto, esa disciplina era de tal envergadura, de que en el PLD no se toleraba, que ningún dirigente, no importaba la categoría del dirigente, que violentara normas de la organización. Pongo el ejemplo. Rafael Albuquerque, fue compañero de boleta de Juan Bosch en el año 78, y fue compañero de boleta de Juan Bosch en el año de 1982. En el año 1984, cometió errores, garrafales, que el compañero Juan Bosch entendió, que no podían tolerarse, y fue expulsado del partido. Fue expulsado del partido. En el año 1992, la compañera, o la ex compañera Nélsida Marmolejo, violó en toda una serie de decisiones que se habían tomado, decisiones que se tomaron obviamente, inclusive impulsadas por el propio Juan Bosch, y eso automáticamente decretó la expulsión. O sea, no se toleraban indisciplina en el PLD. Con la apertura, eso se relajó. Y se entendía que no se debía actuar, porque, bueno, había que tolerar a fulano, porque si fulano se iba, no iba a afectar electoralmente. Que no era verdad. Yo siempre he dicho que cada vez que el PLD actuaba y aplicaba la disciplina, el partido se fortalecía. Pongo el ejemplo de Rafael Albuquerque, se va en el 84, y en el 86 el PLD duplicó su votación con relación al 82. Se va en el Ciudad Marmolejo en el 92, y en el 96 el PLD gana las elecciones. O sea, la disciplina era un factor de unificación del partido. Pues, a partir del año 2002, el PLD se relajó, esa es la realidad. Se produjo un relajamiento, un relajamiento en gran medida promovido por el anterior presidente del partido. Yo creía que eso era lo que le facilitaba la posibilidad de ganar elecciones. Entonces, el PLD, como consecuencia de esa situación, entró en este proceso que ustedes ya conocen. Y yo creo que ahora, en la etapa en que estamos nosotros, es en volver a convertir el PLD, en lo que el PLD fue siempre un modelo de partido, que le servía a los dominicanos como un referente. y lo que estamos haciendo ahora, en cuanto a la organización del partido, yo diría que estamos sincerizando al partido de la liberación de Miguel. Y le puedo decir, porque yo estoy trabajando. Temo, usted dice, y yo le pregunto, usted considera, según las evaluaciones que ustedes han hecho al interno del partido, que fue la apertura que los relajó, porque hay gente que piensa que fue el poder que los volvió locos. Pero en parte, las dos cosas, las dos cosas, yo creo que el relajamiento de la estructura viene, porque desde el poder prácticamente se olvidó el partido. Al partido no se le prestó la debida atención, no se aplicaban las decisiones de los congresos, hoy sí estamos aplicando la decisión del congreso, en el PLD, las decisiones que se tomaron ahora en el congreso, que dedicamos a honrar en vida al compañero José Joaquín, medio mediano, se están aplicando y estamos organizando el partido en función de esa decisión. Entonces yo diría que es cierto, el poder produjo relajamiento al interior de la organización y yo creo que en esta etapa el PLD lo que busca es superar esa situación. Ingeniero, y justamente una de las críticas que le ha hecho quienes se han ido a otros colectivos, empezando por el expresidente Fernández, es que el PLD perdió sus principios bochistas, que perdió su eje, que perdió estos principios de disciplina. Pero ¿cuándo lo perdió? O sea, lo tuvo mientras estuvo Leónel Fernández al frente del partido. Porque Leónel Fernández se fue del partido, fue en octubre del 2019. Mientras él estuvo, el principio bochista estaba en el PLD. Y él era el presidente. Él era el presidente. O sea, si hubo un relajamiento del bochismo en el PLD, fue con Leónel Fernández. Entonces yo lo que les reitero a ustedes, que lo que en el PLD hoy estamos tratando, es devolver a ese camino que se abandonó durante casi los 20 años que Leónel Fernández tuvo al frente del PLD. ¿Hay alguna posibilidad de un reencuentro entre el PLD y Leónel Fernández con la fuerza del pueblo? Hay incluso personas que preven que eso pudiera darse, porque ustedes no soportan estar fuera del poder. Y hay incluso analistas que han dicho que esa es la posibilidad más concreta que tienen ustedes. Estamos soportando estar fuera del poder. Se le ha hecho difícil, ya están haciendo campaña. está soportando. Yo creo que teníamos experiencia ya. Ya habíamos salido del poder en el año 2000. Pero se les había olvidado. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, miren, ¿quién se va del PLD? Es Leónel Fernández. No es el PLD que se va de Leónel Fernández, es Leónel Fernández que se va del PLD. Y yo pienso que Leónel se va porque Leónel está obsesionado con la idea de ser presidente. ¿Y Danilo no? La pregunta, Danilo no tiene posibilidades ya de ninguna manera. Se la cortaron, pero la posibilidad iba a existir y por eso hubo la ruptura. Pero no la tiene, no la tiene. Pero iban a modificar la Constitución. O sea, no, no podía modificarla. O sea, yo le diría, quien se va del PLD, es Leónel, porque quería ser presidente de la República como quiera. O sea, no aceptó una decisión mayoritaria del partido, perdió las primarias del partido y sobre la base de argumentos falaces, se va de la organización. O sea, esa posibilidad no existe. Ustedes reunirse nuevamente. eso yo no lo veo en el horizonte. En lo inmediato yo no lo veo. Esa posibilidad. Ingeniero, pero ahora ustedes tendrán que luchar, además de la división, del transfugismo, con un estigma muy fuerte. Salió del poder con el rechazo popular por la corrupción. Y ahora tenemos una serie de procesos judiciales que involucran a dirigentes del partido, a alguien que incluso aspiraba a ser nominado como presidente, que es el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, al presidente Danilo Medina, que si bien él no puede ser candidato, sus hermanos están involucrados en estos escándalos. Este es un estigma muy fuerte que tienen ustedes. Sí, pero el PLD ha sido muy claro en eso. El PLD ha dicho que todo aquel que haya cometido acto indebido, todo aquel que haya robado, que la justicia actúe. El PLD no se opone a eso. El PLD lo único que ha reclamado es que se repete el debido proceso. Pero el PLD no valida bajo ninguna circunstancia acciones delictivas. No se identifica con nadie que haya usufructuado los recursos públicos en su provecho. Y por tanto, yo diría que una cosa es una persona en particular y otra cosa es el partido de la liberación dominicana. Y yo diría que a pesar de todo eso, yo sé que ese es un elemento que se utiliza mucho ahora para argumentar contra el PLD, pero al margen de eso, yo creo que lo que pesa en la visión del dominicano común y corriente es la obra de gobierno que hizo el PLD. Porque sin lugar a dudas el PLD transformó este país. Usted ahorita lo veía comentando, lo veía comentando a usted el tema eléctrico. Durante la gestión de gobierno del PLD, el tema eléctrico dejó de ese problema. Yo siempre recuerdo que cuando yo era ministro de Economía, cuando venían todos los años las evaluaciones del World Economic Forum, el tema eléctrico aparecía como el principal problema de la República Mexicana. Cuando los empresarios le preguntaban cuál era el principal problema del país, el tema eléctrico. No hablaban de la corrupción, hablaban del tema eléctrico. Cuando nosotros salimos del gobierno en el año 2000, 2020, en ese periodo que viene ya del 16 al 20, el tema eléctrico desapareció como problema para el sector empresarial. Y ustedes lo saben, aquí había luz prácticamente las 24 horas del día. Es cierto que había sectores donde se administraban los apagones. Se evolucionó, pero no se resolvió. Pero en sentido general, había capacidad suficiente para dar la energía del país. ¿Pero a qué precio, Temístocles? Si la mayor cantidad de recursos involucrados en tema de corrupción, precisamente se están dando en el sector eléctrico, según las acusaciones del Ministerio Público. Sí, pero bueno, eso tiene que probarse. ¿Caso antipulpo? No está bien, pero eso... ¿Caso EDES? Pero no, eso tiene que probarse. Lo que yo digo es que ahí se hizo un trabajo, tanto en términos de ampliar el sistema de generación, como de mejoramiento inclusive en la distribución. O sea, uno de los problemas históricos del sector eléctrico eran los altos niveles de pérdida. Se redujeron las pérdidas en el sector eléctrico. Ya están subiendo las pérdidas otra vez. O sea, ahora se habla de muchos problemas y se trata de presentar el problema único y exclusivamente como un problema de improvisación, que es verdad, ustedes lo han señalado, hubo un gran problema de improvisación en esto del carbón. Pero ¿y las pérdidas? E investiguen cómo van subiendo las pérdidas en la distribuidora. ¿Por qué? Porque obviamente muchos técnicos de calidad fueron sacados del sector solamente porque se asumían, estaban identificados con el Partido de la Liberación Dominicana. Mire, quisiéramos volver al tema judicial. ¿Qué siente Temisto Clés Montaz la persona al ver en la cárcel el hombre que lo mandó a Najayo varios meses preso, Jan Alain Rodríguez, que además es su compañero de partido? No, yo no siento ni pena ni alegría. Yo en gran medida, en su caso, lo que exijo es que se repete también el debido proceso y que se asuma, porque uno de los graves problemas que yo veo en la República Dominicana, que fue también lo que ha ocurrido, que incluye con el caso nuestro, es que desde aquí, desde que se anuncia que la Procuraduría General de la República va a someter a alguien a la justicia, ya se está condenado, ya se está condenado, aquí no se presume inocencia, aquí de antemano, desde el momento mismo que a ti te hace un sometimiento a la Procuraduría General de la República, no importa, ya tú estás condenado, o sea, ya tú eres lo que dice la Procuraduría General de la República. Eso no habla bien de la democracia en la República Dominicana. Los Estados Unidos, ustedes lo saben porque lo ven y son comunicadores, en Estados Unidos a ti te someten por algo y a menos que no sea un asunto que ponga en peligro la seguridad de los Estados Unidos o la seguridad del Estado donde se está manejando ese asunto. A ti te dan una fianza, a ti te dan una fianza, a ti no te meten preso, o sea, ya desde el momento mismo que la Procuraduría está pidiendo 18 meses a una persona, lo están condenando. Y las imputaciones en contra de Yanalain. Pero no, lo que digo es, eso tiene que investigarlo. No, que usted opina. Pero no, que tiene que investigarlo un juez. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo dar una opinión sobre eso porque entraría en el terreno de calificar algo que yo no sé si es cierto o no es cierto. Usted nos decía hace un momento que el PLD no se opone ni a las investigaciones, solamente exige el respeto al debido proceso y que cada quien pague por lo que hizo. En el caso de Yanalán Rodríguez, según el Ministerio Público, no fue dinero que él obtuvo para sí mismo, sino para financiar campañas políticas, incluida la del PLD, la de Gonzalo Castillo. Eso yo no estoy, yo eso no lo creo, yo no lo creo, no lo creo. Obviamente, si esa es la acusación que se hace, que se pruebe. Yo he visto la reacción. Pero el PLD no debería de pedir una investigación interna para ver si en efecto eso ocurrió. No es que tenemos, o sea, nosotros tenemos, todas las informaciones sobre los recursos que se recibieron, inclusive fueron entregadas a la Junta de Centro Electoral y estamos a la espera inclusive de una auditoría de la Cámara de Cuentas que le hemos solicitado nosotros. Le hemos pedido a la Cámara de Cuentas que vaya a auditar los fondos del Partido de la Liberación que nunca se auditaron mientras Leónel Fernández fue presidente del partido. Ahora estamos listos esperando que la Cámara de Cuentas diga en qué momento va. Era Leónel el que ponía la traba para que no se audita. Nunca permitió, nunca permitió. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Bueno, ya que estamos hablando de campañas, de costos de campaña, de financiamiento de campaña, usted reconoció cuando estaba siendo acusado en el caso de Odebrecht que en el 2008, en el 2012 y en el 2016 usted recibió fondos por parte de Ángel Rondón para financiamiento de la campaña del PLD pero que él nunca le dijo que esos fondos eran de Odebrecht. cuando uno toma un termómetro en la calle y la gente siempre saca colación el nombre suyo y dice ¿por qué Temístocles no está hoy entre los últimos imputados en este caso cuando él reconoció que tomaron fondos para el financiamiento de la campaña del PLD en tres periodos distintos? ¿Qué usted dice? Por una razón elemental porque ahí no se estaba enjuiciando financiamiento de campaña ahí se estaba enjuiciando soborno y el financiamiento de campaña aquí es legal o sea aquí la ley electoral en la República Dominicana no permite que tú le pidas a los empresarios y todas las campañas políticas en este país se ha financiado sobre la base de que los políticos le pidan a los empresarios aquí no hay manera de financiar una campaña solo con los recursos públicos y por tanto los políticos todos recurren al financiamiento privado y le solicitan contribuciones a los empresarios amigos y por lo general los empresarios amigos colaboran con las organizaciones políticas yo creo que un elemento muy importante es la pregunta que tú haces porque es la confusión o sea bueno si yo tuve el valor y eso hasta deberían reconocerlo decir bueno pero yo amparándome en la ley electoral de la República Dominicana que permite que se le soliciten contribuciones y eso es ahora vigente también ahora es vigente y obviamente en el contexto inclusive de la ley actual peor porque hasta permite que hasta el narcotráfico se meta a financiar campaña política o sea nadie ha podido nadie ha podido decir que a nosotros no ha financiado el narcotráfico lo que te quiero decir es que lo importante es tener claro que ese juicio que se está haciendo ahí era un juicio por soborno o sea gente que recibió dinero para su beneficio personal no para utilizarlo en actividades políticas entonces una cosa es soborno y otra cosa es financiamiento de campaña electoral y eso fue lo que se dio ¿Usted recuerda los montos que recibieron por parte de la República Dominicana? No, eso era para financiar el movimiento de guagua poco dinero mucho millones no cuando tú te ponías a ver lo que tú utilizas para mover 50 o 60 compañeros en una guagua de un lugar a otro eso era lo que se solicitaba recurso para movilizar la gente para apoyar la actividad para apoyar una movilización ¿Usted cree que haya condena en el caso de Brecht? ¿Que ya llega a su etapa final? ¿Condena en el caso de Brecht? Bueno, no sé yo en realidad no Pero usted hasta tuvo compartiendo celda con alguno de los imputados Yo no soy juez yo no me atrevo a ser categórico pero usted conoce el caso usted se conoce hasta el expediente Yo lo que sí te puedo asegurar es que en el contexto digamos inclusive de lo que dijo la actual procuradora general de la República ella llegó a expresar claramente con ese expediente no se condena a nadie con ese expediente no se condena a nadie Ingeniero lo que nos está diciendo usted es que es un problema de definiciones Odebrecht reconoció en Estados Unidos en Suiza y en Brasil que pagó aquí en República Dominicana 92 millones de dólares en sobornos Ángel Rondón dice él recibió mucho dinero no dice la cantidad exacta pero sí muchos millones de dólares y dice que por eran las comisiones que él recibía y también para como pago de honorarios Usted dice que recibió el PLD dinero proveniente de Odebrecht a través de Ángel Rondón pero era para financiar campañas ¿Estamos hablando del mismo dinero con diferente concepto? Déjenme decirle lo siguiente cuando estamos hablando de financiamiento de campaña chilata señores no estamos hablando de 92 millones de dólares para que no vayan a asumir que esos 92 millones de dólares se usaron en financiamiento de campaña electoral estamos hablando de aporte pequeño como yo decía para hacer actividades concretas de movilización de mover guau y ese tipo de cosas Pero podríamos estar hablando del mismo dinero pero que cada quien lo define y cada quien lo define de manera diferente uno dice fue financiamiento de campaña pero otros comisiones y otros sobornos Nadie aquí puede afirmar que Odebrecht como Odebrecht dio fondo nos dio fondo a nosotros a mí en términos personales para campaña Odebrecht como Odebrecht ¿Usted qué piensa del planteamiento del presidente Luis Abinadera a propósito de que estamos hablando de la justicia de que a nivel constitucional podamos tener una justicia independiente y no a merced de la voluntad del presidente de turno ¿Qué usted piensa? Mire yo le voy a decir lo siguiente ese es un tema que hay que discutirlo profundamente porque en el sistema constitucional dominicano y no solamente aquí en el mismo sistema constitucional norteamericano el ministerio público es un gran medida el representante de la sociedad y como representante de la sociedad en la democracia los nombres del gobierno los nombres del gobierno entonces bueno si lo que se quiere cambiar el esquema de funcionamiento del sistema político dominicano ese es un tema que deberíamos debatirlo pero en el esquema actual de la democracia dominicana el ministerio público es el representante del poder del estado ¿lo fue independiente y los gobiernos del PLD el ministerio público? bueno se hizo un gran esfuerzo porque fueron independientes y muchos de todos esos procuradores que están ahí se formaron durante la gestión gubernamental del partido de la liberación dominicana pero ustedes como partido favorecen que se mantenga la estructura del ministerio público la manera de su selección la conformación del consejo nacional de magistratura tal cual está en ese momento se avanzó avanzamos muchísimo en eso durante los gobiernos del partido de la liberación dominicana se avanzó muchísimo en todo lo que tenía que ver con la independencia del poder judicial y todo lo que vaya en la dirección de avanzar en esa dirección el PLD la va a apoyar su último procurador nombrado por el expresidente Daniel Medina que hoy está detenido había si bien había estado en la fiscalía en el ministerio público en los años 90 principios de los 2000 después pasó al sector privado y después estuvo en el CIRD es decir no tenía la experiencia suficiente para ser procurador no porque el procurador lo nombra el presidente al actual procurador a la nombre del presidente bueno yo diría que por suerte para el propio sistema judicial ella tenía una carrera ya en la justicia pero lo nombra el presidente pero que usted piensa que sea por mérito que sea por carrera que sea por experiencia o que sea por asignación política y que nos quede claro por favor el tema de si están de acuerdo que se modifique la constitución con esos fines no mire yo creo que el tema de la discusión de la constitución merece un debate merece un debate y tenemos primero que saber que es lo que pretende o que es lo que propone el presidente de la república nosotros no sabemos que es lo que está proponiendo el presidente de la república que es lo que plantea modificar como de la misma manera que le digo esto se lo digo con relación al tema fiscal nosotros no podemos adelantarnos a fijar posición sobre el tema fiscal porque no sabemos que es lo que el presidente va a plantear entonces necesitamos tener claridad sobre que es lo que el presidente de la república pretende modificar en lo que tiene que ver con la reforma constitucional y queremos tener claridad de que es lo que el presidente pretende plantear como reforma tributaria para poder fijar una posición buscarían ustedes la posibilidad de habilitar a Danilo Medina si se incurre en una modificación de la constitución o ya se resignaron a que él Danilo no le interesa y yo te voy a decir particularmente mi opinión mi opinión personal mire yo siempre he sido en el PLD el que ha estado levantando la consigna de que lo que más le conviene a la república dominicana es dos periodos y nunca más siempre lo he estado planteando creo que fue un grave error lo que hizo el presidente Leónel Fernández el expresidente Leónel Fernández cuando modificó la constitución que había previamente modificado Hipólito Mejía para quitar el nunca jamás y poner uno sí y uno no porque lo hizo para él volver el objetivo de él fue modificar esa constitución para él volver y yo insisto el problema en este país no es hacerle traje a la medida a nadie aquí no se puede seguir con la línea de hacerle traje a la medida a nadie pero que cambió yo creo que lo que conviene yo creo que lo que conviene es que mantengamos el esquema de dos periodos y nunca más hace un año y unos meses a Danilo Medina si le interesaba que cambió que ahora usted dice que no le interesa no 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 yo pienso que yo pienso que Danilo es consciente de que lo que le conviene en este momento a la República Dominicana es que este país se institucionalice que haya la posibilidad de la rotación de liderazgo en lo que tiene que ver con la presidencia de la República yo estoy convencido de que eso es lo que Danilo Medina cree pero no se han comunicado con él él les ha hablado de sus aspiraciones de sus perspectivas inclusive para su propio futuro y el futuro de su familia Danilo no está pensando en volver al poder Danilo no está pensando en eso Danilo en este momento está dedicado todo su esfuerzo a la recomposición del partido de la liberación dominicana en eso que está Danilo Ingeniero ayer el Ministerio de Economía daba unas cifras bastante alarmantes por cierto sobre la situación económica la crisis que nos creó la pandemia y ellos hablan de que se generaron pérdidas por 18 mil 500 millones de pesos durante este periodo usted como ex ministro de Economía ex ministro de Comercio y además dirigente político ¿qué considera que debe de ser en ese momento la solución? ya se está hablando de una reforma tributaria e incluso el mismo ministro de Economía ayer lo planteó tenemos prácticamente va a ser obligatoria la reforma tributaria para poder salir de esta crisis mire sin lugar a duda el impacto de la pandemia tú lo observas en la caída del Producto Interno Bruto o sea nosotros teníamos en el año 89 un Producto Interno Bruto cercano al 89 mil millones de dólares y al terminar el año 2020 había caído más o menos a 78 mil millones de dólares fue una caída fuerte la caída de la economía fue de casi menos 7.7% o sea una reducción de 7.7% del crecimiento yo soy de lo que creo que el tema tributario es un tema que hay que discutirlo a fondo por lo siguiente yo acabo de publicar un artículo donde señalo que resulta realmente difícil de aceptar una reforma que plantee incremento de tributos en un país donde se evade el 45% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados o sea para que ustedes tengan una idea en el año 2019 aquí se cobró por ITEBI cerca de 214 mil millones de dólares si tú me dices que se perdió el el 45% y que tú y que tú recaudaste 214 mil millones ese año entonces tú debiste si tú no hubieses tenido pérdida tú hubieses realmente recuperado una cantidad enorme de recursos yo inclusive ponía como ejemplo si nosotros tuviéramos la la tasa de evasión fiscal que se da en el promedio de los países de América Latina nosotros hubiéramos recuperado un punto del Producto Interno Bruto solo mejorando la administración tributaria y evitando que se vada el pago del impuesto a la transferencia de bienes industrializados si obviamente te va por ejemplo a los niveles que tiene México donde la evasión es un 20% un 21% nosotros aquí un 44% entonces ¿cómo tú justificas frente a una situación como esa que tú vas a modificar por ejemplo las tasas del ITEBI o va bueno hay que esperar a ver qué es lo que el gobierno va a plantear pero no solamente se reduce a la evasión del impuesto a la transferencia de bienes industrializados es que aquí se pierde aquí se va del 57% del impuesto sobre la renta se va de entonces hay que trabajar sobre eso yo creo que hay que trabajar sobre eso para tú poder tener autoridad o sea yo siempre he sostenido que real y efectivamente la República Dominicana es uno de los países que tiene una de las presiones tributarias más bajas de la región de América Latina e inclusive uno de los más bajos gastos públicos de América Latina que se habla mucho de dispendios pero este es un país de gastos públicos bajo tú me entiendes y yo inclusive cuando veo al presidente Abinader que va a toda la provincia a ofrecer Villas y Castillas inversión 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 yo me pregunto pero de dónde que va a sacar el dinero de dónde lo va a sacar hasta ahora yo no he visto expresiones concretas de esos compromisos que él está asumiendo más en un momento por ejemplo en que lo que se proyecta es que este año el gasto en inversión del gobierno no va a llegar ni al 1.5% del PIB el gasto en inversión del gobierno cuando el promedio aquí era casi un 3% el PIB el PRM dice que ustedes cogían préstamos para dejarlo ahí por si acaso pero que ellos lo invierten ustedes ya le dieron la orden a sus legisladores de que no aprueben un préstamo más en qué está eso pero que piensa usted de las cifras pero la pregunta que yo hago en qué lo invierten porque yo lo que te voy a decir lo siguiente este país se transformó pero estamos en pandemia hay una crisis cuando hay crisis inclusive de lo que ellos han tomado prestado se sabe la cantidad que se ha invertido tú sabes cuánto han tomado ellos en lo que va de junio del año pasado a este momento han tomado más de 8 mil millones de dólares el gobierno nada más sin incluir el banco central más de 8 mil millones de dólares y en el tema de la pandemia solamente si tú tomas el tema de las vacunas háblame de 300 400 millones de dólares ¿qué han hecho con lo otro? ¿qué han hecho estado mucho más que en tiempo de pandemia? eso no tiene que ver que hay mayor estabilidad hay crecimiento del banco central el mismo gobernador ¿qué usted piensa de esas cifras halagüeñas? eso no tiene que ver con esos recursos que yo porque no lo han invertido o sea un elemento fundamental que explique el crecimiento de un país es que tú inviertas o sea que el estado invierta la inversión pública es un factor dinamizador de la economía y ellos no están invirtiendo o sea todos los datos que se aportan es que no hay inversión pública ¿por qué crece la economía? muy sencillo pero si el año pasado cayó un 7.7% ustedes han visto cuando a usted le dan una pelota que cae como se rebota ahora estamos en el rebote del crecimiento económico y en eso obviamente juega un papel fundamental el sector privado que se recompone que invierte y eso es lo que explica esta situación no es consecuencia del gobierno porque al gobierno se le ha caído la inversión pública yo no sé si de manera deliberada o qué pero la inversión pública está en el suelo entonces si no hay inversión pública ¿cómo puede el gobierno? pero hay incluso alianza público-privada y anuncios ¿cuáles? de muchos proyectos ha anunciado mucho ha anunciado muchas inversiones públicas-privadas pero ¿dónde están? mire cuando este gobierno cumplió el primer año yo estaba en un campo un campo de ahí de San Cristóbal y le pregunté a un a un campesino ¿qué dice la gente de aquí del del pueblecito sobre este primer año de gobierno? y me dijo algo que para mí es la mejor evaluación que yo he visto que se ha hecho desde el primer año de gobierno este es un gobierno de la televisión todo en la televisión en la televisión te han transformado el país pero vayan a la calle señores deterioro del 911 deterioro del metro deterioro de los peajes o sea tú pasas por los peajes eso da pena se está deteriorando todo entonces tú dices ¿dónde está el aporte del gobierno al crecimiento de la economía? no el sector privado el presupuesto público el año próximo prevé un déficit de casi 200 o alrededor de 200 millones 200 mil millones de pesos 3% y eso significará que tenemos que seguir el endeudamiento ¿cuál es la lógica de su partido? eso significa que van a tener que buscar dinero pero ustedes dicen que lo van a aprobar ¿le han dado líneas? pero ellos tienen la mayoría ellos pueden aprobarlo ellos tienen mayoría en el congreso ellos pueden aprobarlo lo que nosotros entendemos es que la velocidad que esto lleva no va bien ya nosotros hemos llegado a un punto y es bueno que ustedes lo sepan que de acuerdo con los organismos internacionales hemos superado el nivel crítico de endeudamiento para un país como la República Dominicana lo que se recomienda el Banco Mundial escribió un trabajo y habla que para países como este un 66% de endeudamiento nosotros estamos allá por encima del 70% del Producto Interno Bruto tenemos casi que irnos pero el PRM dice que ustedes no tienen calidad moral para criticarlos ni hablar de ellos incluso con el tema del narcotráfico que ustedes habían denunciado y candidatos del Partido Revolucionario Moderno que incluso hay algunos legisladores que están involucrados hoy en expedientes y dicen que ustedes no tienen calidad moral por todo lo que hicieron en el país para criticarlos ¿qué ustedes responden? pero yo les voy a decir lo siguiente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana fueron los gobiernos en donde más duro se le dio al narcotráfico Quirino PLD lo mandamos para afuera Quirino con todo lo que se diga Quirino había hecho carrera militar y política en los gobiernos de los que hoy es el PRM acuérdense lo ascendieron a Capitán pero en el PLD podemos mencionar cantidades espérate entonces vamos a ver Arturo de Tiempo Figueroa Agosto Agosto pero lo mandamos para afuera también César el abusador se tuvo que ir y César el abusador se tuvo que ir pero no por gestión de nosotros porque lo pidieron de fuera y Agosto ¿cómo fue? Agosto tuvo que irse de estar vinculado al tema del narcotráfico el tema con el PRM que ahí es donde hay el gran problema de la irresponsabilidad del PRM es que durante la campaña se le señaló claramente inclusive por nombre gente vinculada al narcotráfico candidatos del PRM vinculado al narcotráfico y se hicieron los tontos déjenme decirles lo siguiente para que ustedes estén claros esto de ahora no es obra del gobierno esto se produce porque la DEA vino aquí a la República Dominicana y no tenían alternativa eso viene porque de allá se sabía quiénes eran los que estaban aquí vinculados a eso ¿no por el Ministerio Público Independiente? no, eso vino de fuera y tuvieron que actuar obligatoriamente porque ¿cómo decirle que no? cuando se tenía información de que esa gente estaba vinculada al narcotráfico y señores ustedes saben muy bien hay muchas otras cosas sobre el narcotráfico relacionado con el PRM que no se han dicho que no se han dicho entonces no, no, no no hay manera de comparar no hay manera de comparar pero ingeniero ahora lo que hemos visto es que en estas investigaciones sobre el narcotráfico también ya vinculan a dirigentes políticos e incluso legisladores pero por ejemplo tenemos en los casos anteriores cuando era gobierno del PLD el caso de Arturo del Tiempo que bien Arturo del Tiempo ya está detenido en España pero nunca supimos y nunca vimos a los detenidos y a los dirigentes políticos que estaban que acompañaban a Arturo del Tiempo en el país recordemos que Arturo del Tiempo tenía un nombramiento de la policía pero el tema es que nunca se evidenció que Arturo del Tiempo había había estado financiando actividades políticas aquí en la República Dominicana quizás porque nunca se investigó bueno a lo mejor no se investigó pero nunca se señaló aquí nunca se ha señalado que Figueroa Agosto financió actividades políticas de de gente en ese momento vinculada con el gobierno pero se benefició del ADNSD tenía un carnet inclusive tenía una identidad dominicana y era un dios pero todo eso se descubrió todo eso se descubrió pero nunca nunca se produjo a quienes le dieron los carnets y se descubrió y se descubrió desde aquí los de ahora se descubren por la DEA eso lo sabe todo el mundo que no fue aquí fue la DEA que vino Temo mire nosotros tenemos que ir nos quedan preguntas de los amigos televidentes también preguntas de nosotros dos por mencionar una de los amigos televidentes Eusebio Hernández dice que en que quedó el centro de cómputos para que usted había dicho que se veía quienes votaban y no por el PLD no no mire eso fue mal interpretado o sea nosotros tenemos registrado a nuestra militancia eso lo tenemos registrado nosotros o sea en el PLD se ha hecho un trabajo digamos de registro de militancia y nosotros teníamos el control de la gente nuestra que votaba eso lo tienen todos los partidos y con eso armaron un escándalo ¿Quién piensa usted que debe de eliminarse privilegio en el Congreso como el tema de las exoneraciones que hoy nuevamente vuelve a ocupar primeras planas? Mire yo lo que pienso pues yo fui legislador yo lo que pienso es que al legislador hay que dotarlo de los recursos que son necesarios para que opere de manera adecuada que tengan oficinas que tengan asesores y que obviamente las cosas que no sean necesarias para su trabajo que no se den o sea por ejemplo eso del barrilito ¿cuál era la lógica del barrilito? pero que el diputado pueda tener un vehículo decente para moverse pero son cosas diferentes son cosas diferentes tener un vehículo decente es tener un nacerati claro ah eso es otra cosa ya es otra cosa no y que le quitaron el límite le quitaron el límite que por lo general no es el diputado pero vende pero aún vende su exoneración yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que tratar de eliminar ahora si finalmente quisiera hacerle todas las preguntas que tengo en mente pero ni modo tenemos más contenido en el despertador ¿qué piensa usted del tuit de la primera dama Raquel Albaje? amigos si hay tapones apagones falta de agua potable en cientos de lugares hay delincuencia y podría citar muchos más lo importante es que el gobierno o en el gobierno se está atento y se trabaja que funcionario sea servidor y no sienta que debe ser servido ni servirse poco a poco lo importante es que lo que espera el país es que no dejen que se deteriore el país lo que el país quiere es que el progreso siga que no haya retroceso y lo que uno está viendo es que las cosas no van bien no están marchando bien hay muchas cosas que no están marchando bien y lo que se le pide a ellos es que hagan las cosas bien que planifiquen ¿qué piensa usted de hacer brevemente para recuperar la imagen que está bastante deteriorada con el tema de la corrupción faltan menos de tres años ya no, el PLD el PLD tiene una obra de gobierno que yo creo que al final de cuentas va a pesar más que las acusaciones que se han hecho contra uno que otro compañero yo creo que esa obra de gobierno que se transformó este país que cambió este país aunque haya mucha gente que no le gusta que uno lo diga es así este es otro país muy diferente al que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno eso al final va a primar por encima de cualquier cosa y eso es lo que va a permitir que el PLD vuelva a gobernar la República Dominicana Gracias Temístocles Montaz por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy en Sequel yo me imagino que se quedaron muchas preguntas se quedaron demasiadas preguntas tenemos que finalizar volvemos después hay más temas no se pierda yo sé que usted cuando era presidente interino nunca pudo acceder por sus ocupaciones ojalá y ahora que junto a Juan Ariel es vicepresidente del PLD pueda estar más en los medios de comunicación porque la gente siempre tiene preguntas siempre invítenme que yo vengo está bien vámonos una pausa ya volvemos con más del despertador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!